El manual del programa está centrado en dos sectores. Se llama Programa de Fomento a la Economía Social. Aquí se clasifican en dos vertientes. Uno es Instituto Nacional de la Economía Social, el INAES, y del otro lado es Impulso Productivo. El primero está más dirigido a zonas periurbanas o urbanas, ciudades por ejemplo. El segundo está dirigido a comunidades rurales, pueblos indígenas. Y en ambos nosotros podemos gestionar un proyecto productivo, un proyecto de servicio o un proyecto de comercio. Y estos apoyos van dirigidos al sector social de la economía. Aquí solamente se puede realizar de dos maneras. En grupo de trabajo legalmente constituido y en grupo de trabajo constituido de manera informal, es decir, con un documento. Y aquí se encuentra la población objetivo. Aquí viene la lista de comunidades. Por ejemplo, pueden ser ejidos, comunidades, uniones de ejidos. Aquí viene toda la población objetivo. La podemos revisar. La ventaja de estos proyectos, en el caso de INAES, es que tienen cinco etapas. Arranque. Cuando yo no tengo experiencia, no he recibido ningún apoyo, desarrolla, que yo ya fui aprobado, apoyado tal vez por impulso productivo, por saber, tengo infraestructura, tengo equipo y necesito crecer. Y consolida. Es un proyecto que ya fue aprobado por algunas de estas dos etapas. Crece, es el seguimiento de las tres anteriores. Y el final, pues es el financiamiento y garantías líquidas. Estos cinco componentes son del INAES. El impulso productivo es otra dirección independiente. Y aquí también puedes gestionar proyectos de todo tipo. Les comenté de arranque, es para los que van iniciando. Y miren, los grupos van de cinco a diez personas y por socio hay un apoyo de 33,600, es decir, 336,000. Si son de 11 a 20, el apoyo máximo, 384,000. Y más de 21 personas, 480,000 cuando se está legalmente constituido. Cuando no se está legalmente constituido, los apoyos van desde los 262,500 hasta los 375,000. Entonces, es interesante el apoyo que nos dan. Y para todos los proyectos, como mencionamos hace rato, para los que están constituidos legalmente, es el RFC, acta constitutiva, legalmente que estén bien ante el SAT. Acreditar mediante una CUR, mediante una INE. Y algunos te piden el proyecto de inversión, la corrida financiera. Para el tema de desarrollo, ya el monto aumenta. Cuando no estás legalmente constituido, lo puedes gestionar desde 325,000 hasta 543,000. Si estás legalmente constituido, puede ser desde los 462,000 hasta los 771,000 pesos. Miren, la bondad de la organización. Los requisitos se repiten prácticamente en todos y hay que nada más ver detallitos, ¿no? En Consolida, estos son proyectos que fueron únicas y exclusivamente apoyados por el INAES desde el 2013 al 2019. Y los montos de apoyo, miren, por proyecto, van, aquí obviamente tienen que ser grupos legalmente constituidos, van desde los 664,000 a 1,107,000 pesos. Crece desde el 2001 hasta el 2019. Eso es INAES. Proyectos productivos sociales son los que mencionamos hace rato de impulso productivo. Los montos de apoyo van desde los 50,000 a los 400,000 pesos mexicanos cuando son productivos primarios. Tenemos aquí una actividad que se omite es la extracción y deforestación. Proyectos de manufactura de los 50,000 a los 200,000 pesos. Servicios y comercios de los 50,000 a los 150,000 pesos. Entonces, también es un apoyo interesante. Aquí hay diferentes etapas, lo que les decía hace rato. Tiene que haber un técnico, algunos de ustedes pueden participar en esta convocatoria, hacer un recorrido, un diagnóstico. Si quieres ser beneficiario, pasas a la etapa de capacitación. Si ya pasaste la etapa de capacitación, ya vas al procesamiento de la demanda de los proyectos para ver si son aprobados. Si eres preaprobado, recibes una visita de campo, después recibes el recurso, ejecutas el recurso y después recibes otra visita de campo para verificar que efectivamente ejecutaste el recurso en lo que se debería. Los apoyos en las cadenas productivas, miren, van desde los 300,000 a los 2,000,000 en manufactura de los 200,000,000 a 1,500,000. Servicios y comercios, desde los 200,000 a los 1,800,000. Ahí pudiera entrar el acopio de reciclaje y así pudiéramos pensar en las diferentes etapas que existen en los programas. También hay apoyos para constituir legalmente tu figura jurídica, elaborar estudios técnicos, especializados, diagnósticos, por ejemplo, odazonómico, edafológico, hasta 120,000 pesos, capacitación y asistencia a foros, seminarios, encuentros, hasta 100,000 pesos, giras e intercambio de experiencias, hasta 50,000, 100,000 pesos, ¿no? Capacitación, cursos o talleres e instalaciones vinculadas al grupo de trabajo hasta 150,000 pesos. Esta es un área de oportunidad tanto para el grupo de trabajo que recibe este apoyo como para nosotros que somos consultores externos o empresa. Y así podemos ir conociendo cada uno de los requisitos que, bueno, de las opciones que hay para poder ejecutar nuestro proyecto. Elaboración de estudios técnicos especializados, capacitación, seminarios, etc. Inclusive hasta incubación de empresas, podemos recibir algún curso en donde nosotros tengamos un apoyo de 7,500, 15,000, hasta 30,000 pesos, dependiendo el número de horas que nosotros recibamos. O al revés, como consultores o prestadores de servicio, podemos ganar eso. Entonces, esta es un área de oportunidad, si se dan cuenta, como beneficiarios, pero también como prestadores de servicio. Ahí, ahí, este, ambos. También está la banca social, que hoy no la vamos a mencionar tanto. Aquí vienen todos los criterios de requisitos para cada uno de los componentes, de los programas. Y todo esto va a ser llegado a su, a su correo, se les va a hacer llegar a su correo electrónico. Este, también esta presentación se les va a hacer llegar a su correo electrónico. Y, básicamente, lo que, lo que pudiera concluir de esta capacitación, pues no solamente es lo que aprendimos, no solamente es todas las opciones que hay. También es importante ver que todo lo que nosotros hagamos tenga, de alguna manera, un impacto positivo en el entorno donde se desarrolle algún proyecto nuestro. Si yo me dedico al tema de capacitación, buscar que la gente adopte la tecnología. Esta foto es cerca de mi municipio, en Santo Reyes, Nopala, en la región, bueno, en el estado de Oaxaca. Establecimos viveros, dimos capacitación. Y es muy bonito ver a las nuevas generaciones incorporarse a una actividad tan noble como es la agricultura. Pero, sobre todo, sembrar una semilla que el día de mañana te genere frutos, que te dé resultados. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pues, si no hay más que decir, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias, nuevamente. Y estamos en contacto mediante las redes sociales, la página de Facebook, por correo, por favor. Yo les pido nada más no perder el contacto. Excelente tarde y excelente fin de semana. Y muchas gracias a todos. Gracias.